A veces extrañamos tanto a alguien que deseamos darle un abrazo a través de una pantalla. Se pueden hacer miles de compras desde la comodidad del hogar. ¿Y por qué no? Hay quienes decidieron que las redes sociales sean su forma de ganarse la vida. En CanTV estamos cambiando y trabajamos para que tu servicio sea cada vez mejor. Estar conectados vale más de lo que cuesta.